Hace varios años atrás que nos conocimos, te admiré por la capacidad que tenías de alcanzar a los jóvenes y encaminarlos en los pies de Cristo. Nos hicimos buenos amigos, pero nunca nos imaginamos que ahora seríamos esposos y estuviéramos aquí presentes hoy curando amor eterno. En nuestra relación tuvimos muchas dificultades para poder estar juntos, pero quiero decirte Dante que nunca me arrepentiré de haber tomado una buena decisión de vivir a tu lado para siempre. En el campo celestial es Dios Padre que va, en el campo de mis hijos, en mis hijos, pero en el campo de mujer, lo más importante, lo más grande en mi vida. Te amo mucho, te adoro, eres muy, muy talentosa, deseo pasar el resto de mi vida contigo. Te amo mucho. Te amo mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!